Los museos son espacios muy importantes dentro de cualquier país, ya que nos permiten afinar los sentidos, cultivar el intelecto y el amor por el saber. Los mismos tienen como finalidad conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir todo tipo de colecciones. En esta ocasión haremos hincapié en el Museo de la Resistencia, el cual muestra los cambios que han acontecido en las luchas por la libertad y la democracia dominicana entre los años 1916 y 1978. Ese tiene como objetivo fundamental crear conciencia en la ciudadanía. Definitivamente en República Dominicana teníamos y tenemos que examinar lo que pasó, por qué pasó y las consecuencias que han tenido. Consecuencias que llegan al día de hoy. Todos los países donde han tenido gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos tienen que definitivamente abocarse a una revisión como sociedad con dos objetivos. Uno, la sanación. Y dos, asegurarse de que nunca más se repita. Este museo es una institución sin fines de lucro, el cual opera gracias al apoyo del Estado y del sector privado, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros funcionamos, vuelvo y te digo, como un museo de memoria, donde nuestros visitantes, que son en un 90% estudiantes, porque para nosotros es muy importante, los estudiantes, estamos dirigidos a estudiantes y fuimos creados con ese punto de público como prioridad. Las exposiciones son temporales y permanentes. Las mismas se inician en una forma temática con una presentación de los mitos de la era de Rafael Leonidas Trujillo. Nosotros le presentamos una serie de hechos a los muchachos y los invitamos a hablar sobre eso, discutir sobre eso. Es primordial para los jóvenes el poder desarrollar su pensamiento crítico. Un recorrido interesante nos muestra objetos y réplicas de lugares determinantes durante el periodo de la intervención norteamericana y los 12 años de Balaguer. Bueno, en el recorrido nosotros tenemos algunos puntos importantes donde se pone más énfasis. Uno de ellos es la parte de la expedición de Luperón de 1949, una primera expedición que llega para derrocar la dictadura. Otro punto importante es la expedición del 59, 10 años después, que vienen a derrocar la dictadura, pero tienen la característica de que inician, catalizan un movimiento interno de resistencia. Otro de los puntos interesantes es el holograma de las hermanas Mirabal, donde hay un mensaje a los niños por parte de ella y por parte de mi madre. Otro punto interesante es el animatronic de Manolo con su voz original. Una ambientación interesante es la ambientación del 30 de mayo con la avenida y cómo fue ajusticiado Trujillo. Otra ambientación es la del puente Duarte, donde hubo el episodio de resistencia más importante, más trascendental, protagonizado por el pueblo mismo durante la guerra de abril de 1965. No menos importante, aunque separado del recorrido general, está la ambientación del centro de tortura de la 40 con una réplica de la silla eléctrica. Y digo, no menos importante, pero también señalo que está separado porque es opcional ir a conocerlo. El museo posee un convenio con el Ministerio de Educación. Estos realizan diversas actividades en conjunto de formación para los estudiantes. Que van desde talleres de derechos humanos hasta mini talleres de valores democráticos, una serie de actividades de intercambio. Siempre lo preferible es que esas actividades sean coordinadas con los docentes, previa visita. Desarrollamos con los estudiantes dependiendo del tema que estén tratando en el aula, de qué tan avanzados estén sobre ese tema, de la edad que tengan los muchachos. Y definitivamente que nuestros programas educativos tienen como objetivo y centro el desarrollo de los jóvenes, el desarrollo de su pensamiento crítico, pero sobre todo el empoderamiento de lo que son sus derechos. El Museo de la Resistencia es un lugar perfecto para la familia pasar un momento agradable y sobre todo de aprendizaje. Y bueno, nosotros creemos que los padres pueden venir y aprovechar estas vacaciones de verano para tener actividades educativas con sus hijos. Nosotros tenemos un programa, una guía para familias, donde pueden venir y desarrollar una parte de esas actividades aquí en la visita y luego en la casa y pueden discutir en familia.